Bien, seguimos en el Meridiano de Guiñones. Hablábamos del tema de los precios de los alimentos. De acuerdo a Ed Alcántara, el director del Pro Consumidor, hay una cantidad importante de productos alimenticios que han bajado de precios. Pero eso no es lo que dicen las amas de casa y lo que dice la población. O sea, yo te digo, Edi es un muchacho talentoso, pero yo creo que es lo que se está volviendo gracioso con el gobierno. Y se está convirtiendo entonces en un asma reír de la población, porque decir eso, eso no es una realidad. O sea, los precios de la canasta familiar en la República Dominicana están en las mismas estadísticas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, o sea, donde dicen que han aumentado entre un 8 y un 15 por ciento. O sea, entonces no podemos decir un funcionario, no, no, mira, bajaron los precios. Cuando la gente cuando va, ¿ha bajado el precio del plátano? Que es uno de los alimentos más solicitados. ¿Ha bajado el pan? Según los reportajes que se hacen aquí, en el tipo de prensa, no es así. No es así. O sea, entonces, aquí hay un periodismo responsable, investigativo, que le está haciendo su trabajo. Entonces, tú no puedes venir de gracioso a decir eso por querer congraciarte. Entonces, la verdad es que la situación de nuestra familia, de la familia dominicana, en este gobierno, de verdad que está muy, muy con problemas económicos también en todos los sentidos. Los sueldos, los salarios, tanto del gobierno como del sector privado, no llenan, no llegan ni a un 30 por ciento a lo que es, lo que cuesta hoy la canasta familiar. Sin decirte la educación, el transporte, la energía eléctrica, el agua, la basura, todo ese tipo de cosas, porque tiene que sumar a la canasta. Bueno, pero, por lo menos, yo creo que aunque sea con esto, el presidente se ha notado un virado. Y el tema del haitiano lo ha manejado bien. Bueno, yo digo que el presidente tiene con esto dos caras, porque en el día pasado vino aquí la encargada de protección civil y derechos humanos del Departamento de Estado, la señora Usra Sella, se llama. Se llama una gran e importante funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos y le exigía al presidente Abinader de que manejara la situación haitiana, que le diera los servicios indispensables a todos los haitianos que residen en territorio dominicano y también le pedía parar las deportaciones. Se lo dijo en su cara, en el Palacio Nacional, en su despacho, y el presidente no le dijo nada. Ahora es muy bueno después, yo creo que la señora iba en el avión, cuando el señor de los derechos humanos de la ONU desde Ginebra se pronunció y el presidente entonces se hace grabar desde un pasillo del Palacio Nacional dándole respuesta a él, pero él está en Ginebra. Ahora, ¿y por qué a la señora Usra no le contestó inmediatamente ahí y le dijo no, espérese, nosotros somos un país soberano, nosotros somos un país que tenemos una política interna y aceptamos al ciudadano de otro país siempre y cuando cumpla las leyes y la constitución de la República Dominicana? No se lo dijo, ahora, al señor de los derechos humanos que está en Ginebra sí le contestó de esa forma, que era inaceptable, que era irresponsablemente. Pero yo creo que esa respuesta estuvo bien para el señor de los derechos humanos de la ONU por parte del presidente y debemos de apoyarla. Ahora, tú no puedes tener una cara para la ONU y otra cara para el Departamento de Estado norteamericano. No sé si me explico. Sí, sí, yo te entiendo. O sea, yo creo que todos los dominicanos debemos apoyar al presidente en el manejo de las relaciones y en el manejo de la inmigración, que de verdad ya este país no soporta más a un ciudadano haitiano sobre todo. Yo que soy de campo y tengo finca, te puedo decir, sé la situación que está pasando. O sea, los campos de nosotros están invadidos de haitianos. Y yo creo que eso hay que pararlo. Y debemos de apoyar al presidente de la República. Ahora, hay que ser responsable. Él es que maneja la política del Estado dominicano con respecto a las relaciones internacionales y a la inmigración del gobierno. Ahora, usted tiene que tener una política clara, no do cara. Para Francia, Canadá, Estados Unidos, te digo una cosa. Ahora, para la ONU, que para mí ha perdido todo lo que es y la autoridad mundial que debiera de tener. Entonces, yo le respondo de esa forma. Me hago grabar. Muy bien, presidente, lo apoyamos. Ahora, usted debió de haberle respondido al Departamento del Estado. Pero, en los hechos, de acuerdo al informe que están saliendo los medios de comunicación, se ha incrementado. ¿La qué? Las deportaciones se han incrementado. Mire, hermano, mire, yo tengo, lo digo públicamente, yo tengo empleado haitiano. ¿Tú sabes cuánto pagan? Entre 8 y 15 mil pesos para traerlo. Y lo agarra la guagua de inmigraciones, la camiona, como ellos le llaman, los inspectores. Y nada más tienen que tener entre 8 mil y 15 mil pesos para dejarlo en paz y en el camino que lo llevan supuestamente para la deportación. Eso es hablarle mentira a este país, de que se está deportando. Quizás los que deporten sean los que no tengan el dinero para pagar ese peaje. Lo digo responsablemente, porque me ha tocado inclusive. Y le pregunto a los haitianos, a esos ciudadanos, que son nuestros hermanos, son nuestros amigos. Y de verdad que los necesitamos, desde el punto de vista, para la creación de riqueza. Eso es, la mano de obra haitiana es indispensable para el desarrollo de la República Dominicana. Ahora tiene que ser bajo el respeto al marco jurídico del país. Yo creo que sí, pero tiene que controlarse eso. Y es en la frontera, es en la frontera donde está el problema. Yo digo que nuestras Fuerzas Armadas, que la Constitución de la República le da la facultad para mantener la soberanía de nuestro país. Entonces no están cumpliendo con ese sagrado mandato que le da nuestra Carta Magna. Quiñones, otro tema que ha sido bastante controversial, y se han visto opiniones muy diferentes, muy controversiales, divergentes, es el tema del censo. ¿Cómo tú ves el manejo? Bueno, ¿cómo está el gobierno? Un desastre. Porque ayer vi yo en la noticia de anoche los empadronadores en huelga. O sea, eso es algo, eso es algo ilógico. O sea, las personas que tú organizaste y que tú entrenaste para recoger en el campo, las informaciones, hoy te dicen a ti que tú no le estás pagando su dieta, su dinero que te comprometiste a pagarle. O sea, algo, fíjate que todavía dice también que hay cinco provincias donde las tablets no se han podido conectar al centro logístico donde se iba a recolectar la información. O sea, que esas cinco provincias también tienen problemas de recolección de datos. Bueno, pero también te ve que la misma delincuencia ha hecho que muchos de los muchachos que andan recogiendo las informaciones tengan también cierta decisión de no ir o salir a la calle. O sea, de verdad que es un desastre. El censo no va y debiéramos de apoyar esa iniciativa porque de verdad las estadísticas son las que ayudan a hacer las políticas públicas. Pero si es un gobierno que no tiene, incluso déjame decirte, en muchas provincias se ha usado el término político para seleccionar ese personal. Y si ellos descubren que esa persona no es del PRM, no le pagan o lo echan a un lado. Ya inclusive formado, porque la Oficina Nacional de Estadística ya había formado a esas personas para obtener esas informaciones. Y lo que han hecho entonces es que han entrado gente, yo tengo las informaciones, de gente que ellos han tomado en muchos municipios del país, de hijos o ha llegado a ellos, a la encargada del censo en ese municipio, para incluirlo entonces en la nómina donde van a sacar el dinero. ¿Y no? Entonces yo creo que así no se maneja el Estado, no se maneja desde el punto de vista clientelar hasta en la organización de un evento tan importante como lo es la recolección de esos datos que son tan importantes para las políticas públicas del país. Iñones, ¿el tiempo se nos agotó? Tú tienes que llevar más sobre el gobierno. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy opositor. Juan Carlos Quiñones. Y también no vengo aquí a hablar mentiras. Esa es la realidad de lo que está pasando en el pueblo dominicano. Juan Carlos Quiñones, miembro de la elección central de la Fuerza del Pueblo, nuestro invitado en el día de hoy. Nos vemos mañana en otra entrega de E.N. Meridiano. E.N. Meridiano.